¿Qué onda gente? Bienvenidos al video y bueno les tengo la agenda semanal de Brasil, les tengo toda la agenda entera de la región de Brasil y también presten mucha atención porque muchas cosas que van a estar en esta agenda, que está en esta agenda, también seguramente esté para la nuestra, que la nuestra salen los días martes. Así que vamos a comenzar, primero llega intercambio de fichas con pared glue y sartén del día bulla, uno que ya ha pasado, otro día bulla, ahí le va a estar apareciendo en pantalla, también hay dos skins para hombre y para mujer, que igualmente eso no es tan importante porque no está tan buena, pero ahí está de regreso el sartén y la pared glue. No estoy tan de acuerdo porque es como que van a poner cosas que ya llegaron en otro día bulla para el día bulla 2021, o sea prefiero que pongan cosas nuevas, paredes nuevas, sartén nuevo, skin nueva, pero bueno, parece que varias cositas van a regresar de otro día bulla. Después también al otro día llega evento web con la skin de la tienda misteriosa que llegó para nuestra región, que es lo que yo había conseguido, que es esta, miren, igualmente está en pantalla, pero en Brasil ahora recién va a llegar. Esta vez llegó por adelantado en nuestra región, esta, esta es la skin que se llama la de oro, bueno, ahí cómo va a llegar dice evento web, todavía no se sabe cómo va a llegar exactamente la skin, o sea no se sabe cuál va a ser el evento web, pero bueno, esta es la verdad una buena skin, esta Katrin de oro buena skin, así que ahí está, bueno me la dejé puesta. Después llega el otro día nuevo mapa de CS, la verdad no sé bien qué quiere decir eso, si alguien lo quiere dejar en el chat porque está en portugués, y bueno en los comentarios, no sé por qué dije en el chat, estoy acostumbrado a los directos, dice nuevo mapa de CS, no sé qué lo que, si alguien sabe porque también es que está en portugués esto, y CS no se pasa al español, entonces por eso no sé qué lo que, nuevo mapa de CS, purgatorio, dice, y dice también abajo, hay que hacer misiones para ganar distintas recompensas, ahí le va a estar apareciendo en pantalla, de cada cosa que le hable le va a estar apareciendo en pantalla, así que va a venir nuevo mapa de CS, purgatorio, y vamos a tener que hacer distintas misiones jugando en ese nuevo mapa, para poder conseguir distintas recompensas. Después llega un evento de recarga con una caja y una nueva pared glue, que la pared glue es la que le está apareciendo en pantalla, que es totalmente nueva, nunca ha llegado al juego, yo esta ya se lo subí hace una banda de tiempo, también yo se lo mostré en un video, es una muy buena pared glue, ojalá también pronto llegue para nuestra región. Luego también llega supermercado, con la skin que le va a estar apareciendo, que por lo que vi se llama algo de mecánico, es como una skin de mecánico, ahí está ese supermercado, por el momento digamos, este supermercado solamente lo más importante es esa skin de mecánico, no hay otra cosa más en la agenda de Brasil, que tenga que ver con este evento web supermercado, solamente la skin esa, también está buena, está buena, se puede combinar con algo, así que también ojalá llegue pronto para nuestra región. Y después dice, hoy es el día de Buya, es el comienzo del día Buya, y después dice, cuando alcanzas las 10 rondas, te van a dar esa mochila que está en pantalla, que de vuelta vuelvo a repetir, es una mochila que llegó en otro día Buya, y lo van a volver a poner ahora, yo hubiera preferido, no sé ustedes, pero yo prefiero que pongan cosas nuevas, o sea, una mochila nueva o algo, tampoco cuesta mucho. Y después por último, llega un evento de recarga con token de Buya, que es ahí un token como oscurito, y después una caja, pero también ese día llega la ruleta mágica con la UMP evolutiva de Día Buya 2021, que para los que no saben si van al sector de armas, armas, arma evolutiva, ya está puesta acá la UMP evolutiva, pueden ver, ahí está, pueden ver todos los atributos del nivel 1 al nivel máximo, pueden ver el emote que tiene, pueden ver el efecto que tiene, pueden ver todo, así que acá está ya en el apartado de arma evolutiva, la UMP Día Buya 2021, realmente muy buena la skin, el emote me parece de los mejores emotes de arma evolutiva, el efecto que tiene, el diseño, la verdad está realmente muy buena esta UMP, y puede que en la agenda del día martes esté la ruleta mágica con la UMP, así que ojalá eso pase. Y luego también, ahí le va a estar apareciendo en pantalla la agenda entera con todo lo nuevo, pero también les quería contar otra información, que esta información la subió Free Fire oficial, o sea, la subió Free Fire Latam, que puso esa foto que le está apareciendo en pantalla y dice, nuevo mapa de duelo de escuadra próximamente. Llega un nuevo mapa en duelo de escuadra, dice próximamente, habrá que ver la fecha, todavía eso no se sabe, así que se acerca un nuevo mapa en duelo de escuadra, está bueno que venga un nuevo mapa en duelo de escuadra, porque es como siempre muy repetitivo, siempre lo mismo mapa, pero ahora se acerca un nuevo mapa. Lo que sí habrá que ver, o sea, si será nuevo nuevo el mapa, o es, digamos, sectores de purgatorio, de bermuda, pero nuevos, o sea, que no están en duelo de escuadra, habrá que ver eso. Yo por lo que veo, va a ser un nuevo nuevo mapa, o sea, que nunca antes haya estado, así que va a estar bueno eso también. Así que bueno gente, esta es toda la información, espero que les haya gustado, así fue, deja tu like, compartir el video y suscribirte al canal, activa la campanita. Las menciones para los miembros del canal son Si quieres comprar tu membresía, le tienes que dar click al botón unirse, que está abajo de mi canal, o al lado, depende de dónde entras, está en azul, le tienen que dar click a ese botón, o en la descripción dice, hazte miembro junto a un link, también le podré dar click ahí, y se abre el cartel y aparecen las distintas membresías, y cada membresía tiene distintos beneficios, así que por ahí se van a enterar mucho mejor, y gracias a los que ya forman parte de los miembros de este canal. Estoy haciendo directos todos los días, 10 y 30 p... No, perdón, que cambió la hora mexicana, me quedé acostumbrado a decir la hora antigua, ahora es a las 9 y 30 pm hora mexicana, 12 y 30 am hora argentina. Igualmente yo en Instagram, siempre horas antes de empezar un directo, subo una historia con el horario de varios países de América, así que por ahí se van a ver mucho mejor, porque está Guatemala, Honduras, Venezuela, están todos, así que por ahí se enteran mucho mejor, link en la descripción. Y bueno, si sale más información lo van a tener en este canal, ya se acerca la agenda semanal el día martes, y estén atentos porque lo más seguro es que mañana lunes esté saliendo el video de iDrop, que en el iDrop siempre adelantan cosas que van a llegar en la agenda semanal, así que ahora que me acuerdo que mañana llega el iDrop, puede que esté la ruleta mágica, así que puede que ya esté todo eso. Así que bueno gente, estén atentos a este canal, activa la campanita, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!